No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón. Yo, sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje, para esta conversación. No, quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una, para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso, y una caricia en el pelo, de aquella noche en el vestigón. No, no, quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte, y todo pesa un millón. No, no quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una, para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso, y una caricia en el pelo, de aquella noche en el vestigón. La salvación de tantos dioses modernos, no me compensa el momento, de haber tenido que detener a Dios. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Salida, tiene que haber una salida. Salida, tiene que haber una salida.